Este es el segundo año que damos el taller de periodismo acá en la comuna de San Jerónimo. El año pasado fue una primera experiencia que fue solamente para niños y dada la convocatoria y la respuesta de la gente, decidimos este año redoblar la apuesta y hacerlo para adultos. Entonces a partir de los 15 años pueden venir al taller. La idea es darlo todos los lunes acá en el Salón Marta Weymuller y de 16 a 17.30 es para niños. La única condición para niños es que estén escolarizados, que sepan leer y escribir, es decir, desde los 8 años hasta los 15. Y después desde los 15 en adelante está el taller para los adultos que es desde las 17.30 hasta las 19. El taller se divide en dos partes, que es la de redacción y la de radio. La parte de redacción está destinada para la primera mitad del año y la parte de radio está destinada para la segunda mitad del año. Ambas partes terminan con una experiencia real de los alumnos en un diario digital y en un programa de radio. Bueno, y en ese sentido, después de la primera experiencia, ¿qué los llevó a decirse por agregar otro curso, en este caso para adultos? Bueno, la realidad es que vimos que había una gran necesidad acá en la comuna, o sea, en todo San Jerónimo, para tener talleres alternativos a los que sean siempre, siempre hay talleres que involucran al cuerpo, o a la danza, o a las artes musicales, o a la cocina, como también hay muchos de esos talleres. Y dijimos, yo le planteé a la gente de la comuna, que siempre está tan dispuesta a incorporar cosas nuevas, la posibilidad de hacer un taller que busque, digamos, potenciar un poco más la parte creativa o de redacción de tanto los jóvenes como los adultos y adultos mayores. También hacer un taller para esa parte de la sociedad que no está tan involucrada en el resto de las actividades como son los adultos mayores. Así que, bueno, los invitamos a todos a que vengan, a que participen, las actividades son como todas gratuitas acá y es un lindo espacio que se genera con gente de todas las edades y hace que sea muy diverso. En ese sentido, en cuanto a las ramas que enseñan del periodismo, ¿qué respuesta encontrás de la gente? ¿Qué más quiere hacer? Mirá, hasta ahora estamos dando la parte de lo que es redacción, pero sí, yo veo que el grupo que tenemos es hermoso. Raramente me pasa que hay muchos hombres, normalmente son más las mujeres que se suman, pero este año se dio una dinámica que son más los hombres que se suman, lo cual es fantástico. Y veo que les interesan mucho los temas de actualidad, de acá, que se involucran en los temas de política, de opinión, de medio ambiente, que es un pueblo que está comprometido con los temas de la actualidad y que les interesa. Hasta ahora vimos toda la parte de redacción, que bueno, recién ahora estamos empezando en la práctica. Y lo que es de niños, que ya lo vimos el año pasado, lo mismo, la verdad que los chicos son fantásticos y siempre tienen alguna ocurrencia nueva, hacen que las clases sean súper dinámicas y divertidas, sobre todo. Gracias.